Alejandro Marconi, de 51 años, sufre de cáncer de pulmón avanzado desde el año pasado. Su día a día es luchar para seguir viviendo en una ciudad con índices altos de polución. Esperanza, esperanza, no hay acá en sí, en Bolivia. No hay, los que estamos enfermos con cáncer, solamente luchamos para vivir un poco más. Aunque Alejandro fumaba ocasionalmente, el origen de su enfermedad, según los médicos, podría ser la contaminación ambiental. El ambiente que tenemos acá en La Paz está contaminado, entonces, con lo que estaba un poquito ya delicado o algo, puede ser uno de los factores, según ellos. La contaminación ambiental ha sido identificada como una de las mayores causas del cáncer de pulmón en Bolivia, según un estudio de 2.160 casos realizado por los neumólogos del Instituto Nacional del Tórax, dejando atrás al tabaquismo como la razón principal. Tenemos por lo menos un 60% de casos en gente que jamás ha fumado, tampoco tiene en su entorno ningún fumador y que desarrolla cáncer de pulmón. La conclusión ha causado una alerta porque el país ha vivido picos de contaminación ambiental debido a las quemas agrícolas. El meteorólogo Luis Blacut ha advertido que, en términos proporcionales, los incendios en Bolivia son los peores de la región, como han mostrado los mapas de la NASA. Contaminamos más que nuestros vecinos como Brasil, como Argentina. Esto es alarmante. Según los neumólogos, las consecuencias de respirar aire contaminado y contraer cáncer no son visibles de forma inmediata y pueden darse en un plazo de 5 a 10 años. A los bolivianos solo les queda volver a los tapabocas cuando la polución se dispara.